Que ya tú sabes quién llegó, los más nuevos, los más codizados, a los pesados, a los matón. Y a trabajo yo le doy sin miedo, ay, que retumba el suelo, y la mujer es soltera con la mano arriba. Esta es soltera, sin compromiso, ella quiere bailar hasta el piso, moviendo sus cachetes en la ISO. Esta es bellaca y esta es a piso. Yo le meto la corneta, se abre sola y quiere gueta, bailando yo le doy a tabaco, sin miedo que retumba ese bajo. Yo le chugo las tetas, yo le voy a meter la masa corneta. Pa' que vea que es serio, esta noche lo vamos al entierro. Esta es preciosa, que yo lo sé, tú eres caliente, dale bebé. Tú eres mía, que yo lo sé, tú eres puta, dale otra vez. Esta es preciosa, que yo lo sé, tú estás caliente, dale bebé. Tú eres mía, que yo lo sé, tú eres puta, dale otra vez. Esta es soltera, sin compromiso, ella quiere bailar hasta el piso, moviendo sus cachetes en la ISO. Esta es bellaca y esta es a piso, y esta es a piso, y esta es a piso, yo le doy sin miedo. Ay, que retumba el suelo, y la mujer es soltera con las manos arriba. Esta es preciosa, que yo lo sé, que estás caliente, dale bebé. Tú eres mía, que yo lo sé, tú eres puta, dale otra vez. Esta es preciosa, que yo lo sé, tú eres caliente, dale bebé. Tú eres mía, que yo lo sé, tú eres puta, dale otra vez. Yo no voy a meter la masa con neta, ya, 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 ya. Ya tú sabes, WM, metiéndole presión. Ay, ve la colora, que te va a gustar, échate pa' acá, que te voy a robar, que te voy a reventar ese timbote, dale to' poker, pa' que no cortes. Esta es preciosa, los dueños del sistema. Memo Zoom, WM, pa' la bella acá, pa' la bella acá, porque todas mienten. Y la soltera, la mano arriba, la que le gusta el bellaqueo. El perreo, el sandungueo. Memo Zoom, otro día, otro palo.